Hola amigos, de nuevo estamos aquí con Tino para enseñaros en este vídeo a cambiar las pastillas de vuestro freno de disco y a su posterior ajuste. Lo primero que tenemos que hacer es quitar la rueda. Necesitaremos cambiar las pastillas cuando estén desgastadas o estén contaminadas. Si no hemos revisado el desgaste y hemos sido descuidados y han llegado a su límite harán un sonido metálico muy desagradable y si están contaminadas no frenarán casi nada, sonarán con un sonido muy agudo como un chillido. Una vez que ya hemos quitado la rueda lo primero que tenemos que hacer es abrir los pistones apalancando sobre la propia pastilla vieja. Tenemos una herramienta especial que sirve para separar los propios pistones sin dañar las pastillas pero como son unas pastillas que vamos a quitar que están viejas podéis hacerlo con cualquier destornillador plano y nada más, aunque se estropeen las pastillas están para cambiar. A continuación lo que tenemos que hacer es quitar el pasador. Podemos encontrarnos de diferentes tipos, unos roscados y otros simplemente como este modelo de Shimano que os vamos a enseñar que para el que necesitaremos un pequeño alicate. Aquí no hay rosca, simplemente está doblado en su parte final, con el alicate tenemos que enderezarlo y así podremos sacar el pasador y del mismo modo si ya habríamos terminado con las pastillas nuevas volveremos a meter el pasador y de nuevo con el mismo alicate tenemos que doblar su parte final para que quede con seguridad y no se pueda salir. Bien, vamos a continuar con uno roscado para que veáis los dos sistemas completos. Ya hemos separado los pistones así que ahora vamos a quitar uno roscado. Normalmente los pasadores roscados suelen tener un círclic así que lo primero es quitar ese círclic y a continuación con la llave que sea necesaria que suele ser una allen, desatornillamos el pasador entero y lo sacamos completamente de la pinza. A continuación lo que tenemos que hacer es sacar las pastillas. Según el modelo de freno pueden salir por delante o por detrás pero se ve muy claramente como hay que sacarlas. Las sacamos junto con la ballesta. Ya las tenemos fuera y ahora lo que haríamos sería volver a poner las nuevas. Os recomendamos cambiar la ballesta cada vez que cambiéis las pastillas porque la ballesta con el uso pierde su eficacia y su fuerza. Así que cogeríamos las pastillas nuevas, las colocamos sobre la ballesta y del mismo modo que las hemos sacado las volvemos a introducir en la cavidad interior. Es interesante limpiar un poquito la cavidad interior antes de colocar las pastillas. Para eso existen productos especiales y específicos como este limpiador de Finish Line que creemos que es de los mejores que es un desengrasante especialmente fabricado para eliminar todos los restos de suciedad de las pinzas y de los discos. De ese modo todo funcionará mejor y con más seguridad. Una vez que lo tenemos todo limpio metemos las pastillas. Fijaros que es muy fácil meter y sacar las pastillas y volvemos a colocar el pasador. Si va roscado, del mismo modo lo volvemos a colocar como lo hemos quitado. Apretamos primero el pasador y que no se nos olvide poner el círclic. Bien, ya hemos cambiado las pastillas. Ya tenemos las pastillas nuevas sobre nuestra pinza. Ahora volvemos a poner la rueda. Tened cuidado al poner la rueda, aunque Tino ya tiene mucha experiencia y no lo necesita, es mucho más fácil hacerlo con la rueda apoyada en el suelo porque será más difícil que pongamos la rueda torcida con respecto al apoyo que tenga en la horquilla. Si la ponemos torcida no podremos ajustar bien el disco. Bien, el ajuste ahora vamos con el ajuste. Necesitamos aflojar los tornillos que sujetan la pinza a la horquilla o al tirante si fuera en la rueda trasera para dejar la pinza un poquito loca y que se pueda mover lateralmente sin ningún problema. En este momento lo que hacemos es apretar la maneta de freno y mantenerla apretada. De este modo los pistones están presionando sobre el disco y nos colocan, nos autocolocan la propia pinza. Con la maneta apretada empezamos a apretar los tornillos poco a poco y alternativamente. Arriba y abajo. No apretamos uno de golpe a tope y el otro no. No, alternativamente y poco a poco. Si nos roza podemos volver a apretar y volver a ajustar. También manualmente y con la vista a través de la pinza podemos ver si hay un pistón que se nos ha quedado más pegado al disco u otro para que nos quede perfectamente junto. Bueno, terminamos de apretar los tornillos arriba y abajo y probamos que no nos ha quedado ningún roce. Si todo ha quedado bien, pues hemos terminado. Así que fijaros con qué facilidad hemos cambiado las pastillas y hemos dejado el freno como nuevo y sin ningún tipo de roce. Gracias Tino por tu ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en Mammut. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.